Mantener el apoyo y la presencia, no digo la hermosura, como decía San Juan de la Cruz, que la hermosura no se pega, se pega a todo lo demás. Y adelante. El primer premio, según la PASES, es un parte del diploma, tiene un EBU, un lector de libros electrónicos. Eso es el primer premio. Hemos añadido, además, libros en papel, puesto que, a fin y al cabo, la galaxia de Gutembre no ha desaparecido, estamos todavía con el papel, y creemos que es importante eso. Hemos añadido libros de Luis Leante, hemos añadido también uno de Manuel Carrara Torres, y para los de narración, de María Jesús Juan, también algún otro para poesía. Y, bueno, pues esperamos que, además del lector de libros electrónicos, puedan leer en papel esos y muchos más. Decirles que el segundo premio, según la PASES, era la tablet. Y también aclarar que, cargado de contenido digital, ambas cosas, tanto la tablet como el libro electrónico, están cargados con los fondos que la biblioteca regional tiene de forma gratuita. Son todos los clásicos, que no tienen derechos de autor, por lo tanto se pueden copiar fácilmente. Están también los fondos de la literatura regional, hasta hace un par de años. Y también hay una sección en francés y en inglés. De forma que, vosotros que sois estudiantes, inclusive, os van a pedir libros en, tanto los clásicos españoles como pueden pedir en otros idiomas, pues creemos que es importante ese contenido añadido que llevan los lectores digitales. La tablet, aunque pueda parecer que es mucho mejor para aquello que tiene wifi, de que puede uno navegar, de que puede uno jugar, la tablet tiene un problema con respecto a la literatura, que es lo que nos tiene aquí, y es que no lee todos los formatos. El libro electrónico es quizá menos atractivo, pero lee todos los formatos digitales, pero la tablet solamente lee dos formatos, el EPU y el PDF. Pero, bueno, no quiero cansaros más. Esas son cosas que también podemos leer en las instrucciones. Voy a pasar al alestrado, aquel donde iré leyendo el acta, y conforme vaya nombrando, vaya saliendo cada uno a leer su párrafo del trabajo presentado. Y, bueno, después tenemos más cosas. Literario Albacara, formado por Padre Ignacio Usillo Estamarí, de la Comunidad de Cameritas de Escarzos, de Carabaca de la Cruz, Doña María Oralia Cano Fernández, maestra de lengua en educación primaria, Doña María del Carmen Carrión Pujante, profesora de literatura en educación secundaria, y Don José Rodenas Puñoz, profesor de literatura en educación secundaria, así como Don Antonio Martínez Piquera, bibliotecario que actúa como secundario. El jurado ha sido formado, tras comprobar las propuestas para otorgar los premios, decide, tras deliberación, otorgar el primer premio de la primera categoría, en la modalidad narrativa, dotado con IPU y diploma, al trabajo titulado La zapatilla que soñaba con ser zapato de tacón, firmado con el suidónimo Blum. La tonta zapatilla no sirve para nada, para nada, para nada sirve la zapatilla. Tras muchas conversaciones, pérez y cancienes, fueron pasando los días, hasta que llegó el invierno y rosa, la niña de la casa decidió salir a esquiar. Mira cómo me deslizó por la colina, me decía a ella. Pero desde ahí, Dan se le cuenta de que en su camino había una ropa y salió despedida por los aires. Cuando por fin aterrizó el cómic, fue a sentir un fuerte dolor en el pie. Después de pasar por el hospital, a Rosa le pusieron una escalera. Por la noche, la caída de Rosa era el tema principal de los comentarios de toda la casa, en especial de los habitantes del armario ropero. ¿Cómo va a correr ella con una sola pierna? preguntó el deportivo. ¿Y cómo va a brilar? decía la vida animal. En medio de tanto jadeo, la zapatilla pensó, esta es una oportunidad para triunfar. Debo dejar de esconderme y ayudar a mi dueña. Así que sin pensarse la ropa, salió de la luna y se dirigía a la cama donde dormía Rosa. Era una cama alta, al menos para las zapatillas. Tenía sábanas de color rosa estampada y una enorme flor dibujada en la funda de la almohada. Debajo de ella, había una funda muy suave de color naranja, donde se acostó la zapatilla. A la mañana siguiente, cuando Rosa se despertó, se puso la zapatilla en el único pie que le quedaba sano. El zapato de tacón había visto salir a la zapatilla del armario. En aquella noche no había dormido porque estaba espiándola. Así que se dio cuenta de lo solo que empezaba a sentirse. Entonces, ¿querías ir a ayudar al planeta de los números? Sí, gritaron a coro los muchachos. Pues seguidme. El hombre le llevó una habitación. Dentro había un agujero de color blanco. Este es el portal que conduce al planeta de los números. Meteo dentro. Los chicos saltaron dentro del portal y ¡zas! ¡Hola! ¡Os estaba esperando! Dijo el rey de los números muy emocionado. Tú eres el rey de los números, ¿verdad? Preguntó la Daniela muy intrigada. El mismísimo rey octavo, Aguriu Chu. Respondió el rey. Os voy a presentar a mi hija Ana. Ella nos ayudará con la guerra entre nosotros los números y las letras. La verdad es que mi hija Ana es un poco tozuda y despistada, pero una grandísima persona y además es muy lista. ¡Papi! Gritó Ana sin percatarse de que había venido gente. Tú eres Ana, ¿verdad? Le preguntó Daniela a Ana. Y vosotros, los niños, que habéis venido a ayudarnos con la alzada. En los ojos de los niños un reflejo fugitivo. En los ojos de los niños brilla un deseo muy vivo. Yo quisiera en esta noche un lucero como broche. Mar de otoño. Los árboles se están llorando, lágrimas color naranja, porque ya se fue el verano y con él sus esperanzas. En el suelo hay una alfombra que chasquea igual que el agua. Es un marocre de hojas que rompe con mis pisadas. Una ardilla juguetona juega al cobre que te pilla, escondida a la sombra de una colosal encina. Los árboles se están llorando, lágrimas color naranja, porque ya se fue el verano y con él sus esperanzas. Yo no tenía sueño, así que decidí salir a dar un paseo. Conforme me alejaba del lugar en el que estaban todos, una sensación extraña se iba apoderando de mí. Me adentré en la selva hasta tal punto que durante un momento me sentí perdido. En esos instantes tenía la sensación de que todo mi alrededor me observaba. En su armonía discorde, la selva parecía haber hallado un intruso y jugaba con él. Sobresaltos inexplicables, infundados ruidos, una auténtica conspiración se ternía sobre mí. Huí, según me dictaba la intuición, y al poco salí desde la espesura a un claro que ya conocía. Entonces localicé el campamento y me aproximé. Por el camino me percaté de que el cielo se iba haciendo más claro. ¡Oh, esplendoroso espectáculo del horto en aquellos místicos lugares! ¡Cómo renacía la magnificiente naturaleza! ¡Cómo surgía una y otra vez de la misteriosa noche para volver a reinar sobre sus vastos territorios! La misma selva que instantes antes quería tragarme y hacerme desaparecer entre sus brazos, cambiaba radicalmente de carácter en cuanto salía el sol. Y allí estábamos. 190 locos castellanos con no sé cuántos indios, rodeados de la exuberante majestuosidad de la vegetación del trópico. Guayábanas, nísperos, magnolios, panamás, guayacanes dorados, mamelles y frondosos teos adornados de rojo nos separaban del cielo con un espeso manto que las oropéndolas, los turpiales y los guacamayos cruzaban las plazas. Tengo una coleta alta que no impide que se me enreden los cabellos en las astillas de la madera de la puerta. Suelto un gemido de dolor. No puedo gritar porque apenas me quedan fuertes. Madeline susurra a Gerard mirándome. Está de pie pero encorvado por el esfuerzo y respira muy agitadamente. Se aludía junto a mí y busca estrechar mi mano fría como mi témpano entre las suyas. ¿Cómo está allí? Le digo al borde de las lágrimas. Dime la verdad, por favor. Hasta ahora la adrenalina actuaba como analgésico. Mientras corría solo sentía un pinchazo insistente y rítmico en el gemelo. Ahora, de pronto, un hormigueo se va extendiendo por mi pierna, dejando un doloroso rastro a su paso. Tomo aire y reúno un valor para conseguir mirar. Gran error. Una mancha oscura me empapa la tonela del pantalón. Apenas consigo distinguir qué es sangre y qué es piel. La tela se ha desgarrado allí donde la bala me consiguió alcanzar, dejándome una herida que no tiene ningún aspecto. Empiezo a temblar y Gerard me sujeta la pierna con ambas manos. Mientras suelta blasfemias, maldiciones y toda clase de improperios, echo la cabeza hacia atrás, ahogando otro gemido. Miro al techo mientras las lágrimas se empiezan a acumular en mis ojos, esperando lo que se vaya. Mis ojos empiezan a acostumbrarse a la falta de luz y busco distracciones a mi alrededor. La una y veintisiete minutos. Esa es la hora que marca el reloj de la pared, cuyo cristal está notablemente resquebrajado y sus agujas oxidadas. Hay números que, con el paso del tiempo, se han hecho elegibles. A la una y veintisiete minutos se paró el mecanismo que le daba vida a ese sencillo reloj. Me pregunto cuánto tiempo me quedará a mí hasta que mis mecanismos también dejen de funcionar. Cuánto tiempo pasará hasta que yo también acabe rota, irreconocible, muerta y, lo peor de todo, olvidada en la oscuridad de ninguna parte. ...que sigáis en este bonito camino de la literatura. Además, pues también son 40 años, estamos hablando de 40 años del nacimiento de Primero Cara. Vosotros, a partir de hoy, también formáis parte de la historia del Premio Albatara. Nosotros, pues bueno, desde la concejalía lo que intentamos con este premio, pues de alguna manera, es promover y promocionar a nuevos valores, porque como estamos viendo hay muchos jóvenes que tienen esa inquietud y tienen esa creatividad y, bueno, pues hay que ayudarles de alguna manera a que la saquen dentro. Pero también no hay que olvidar que también lo que pretendemos con este premio es, de alguna manera, mantener viva la vida y la obra de San Juan de la Cruz. Uno de los míticos, más importantes, por supuesto, de la literatura universal y que, bueno, que aquí en Carabaca, pues hemos tenido la suerte de que hemos tenido su visita y que, bueno, pues nos ha dejado un legado cultural y religioso. Y, bueno, aquí tengo a mirar a Padre Ignacio y, bueno, pues hay un poquito más allá, tenemos al convento de las Arecas Militas. O sea que, bueno, yo creo que esto es importante y que debemos seguir caminando en esa línea. A nosotros, por la parte que nos toca, pero como decía anteriormente, también a vosotros, porque evidentemente vosotros sois la parte fundamental de este premio. Gracias a vosotros, pues este premio, que también Carrión, que este año está en este premio. Y, bueno, pues agradecerles sinceramente esta colaboración y que, bueno, pues que el año que viene, también, pues seguimos en ello. Y, bueno, pues a todos vosotros, claro, las gracias por acompañarnos y, bueno, pues a los jóvenes que me están escuchando. ¡Escúchalo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!